Javier y Gael García Esto fue en una fiesta de aniversario Por el 75 aniversario del Festival de Cannes Allá en Francia Y donde entendemos De repente Gael tomó la palabra Y decidió cantar esta canción de ella Empezó a cantar así nada más Como de la nada, ¿no? Como que se quedó sin qué decir Y se le hizo fácil decir Pues Que venga la música mexicana Esto fue lo que sucedió Fantástico, ¿qué más decir? Y empezó a cantar Es la voz de Gael Y ahí está el coro de Guillermo del Toro De fondo Ya está, gracias Se despide como si fuera Luis Miguel Como si fuera Luis Miguel Gael García Bernal Ha conseguido, hace un paneo este videito, Javier Vemos A varios actores de Hollywood Y ya se acerca el Guillermo del Toro Unos Unos Pues sorprendidos Buena onda Y otros como diciendo Ya bajenlos ¿Qué le pasa? ¿Qué güey? Ahí está el mío Y el gritito de Gael Que le quedó mejor en Coco La verdad Desde un abismo Profundo y negro Como mi suerte Venga Guillermo del Toro se dejó ir Pero con todo Ándale Dándole su entonación Pero aquellos Mariales Y aquellas Pequitos Me hicieron llorar Bueno Algunos actores ahí de Hollywood Si les dio flojerita Pero se acordaron que Guillermo del Toro Es uno de los directores más importantes en este momento Ahí en Hollywood Dijeron Mejor si le aplaudo Igual una película me da No vaya a ser que No me manden el casting ¿No? Entonces mejor le aplaudimos a Guillermo Es Guillermo del Toro Se la praude Y se le deja cantar Y bueno Porque al actor A Gael Pues sí le puedes hacer caras Estás ahí Al fin y al cabo Con un igual Pero ya el señor director Cuidado Y al saber muy bien Pero del Toro Estaban muy lejitos de Gael Pero ¿Qué tal hizo coros? ¿Qué tal hizo coros a Gael? Extraordinario Guillermo Se robaron la Sí Una vez más Los mexicanos allá Bien Bien por los dos Los mexicanos